¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Wilber Flores y esta es la segunda entrevista al querido y polémico personaje de la web. Me refiero a Oliver Ramos, Tapir 590. ¿Cómo estás, Oliver? ¿Qué tal? Muy bien, Petido Angulo. ¿Qué es tu día? Acá, pues, atendiendo tu llamado, ¿no? Hemos trabajado juntos, te fuiste, te fuiste de gira, estabas con harta chamba. Ahora, cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida, más bien? Lo que pasa, chamba es chamba. He tenido bastante chamba. Tanto chamba que no he tenido ni tiempo ni para moverme, Petido. Tus bigotes están bonitas. Ahora sí, pues, el número de estilos de bigotes, que lo menos se viste solo y que lo menos tienes unos 50 kilos, ¿no? Aprendió la mascota, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ahora me está vacilando a mí. A ver, Tapir. Oliver Ramos, la primera entrevista yo no te noté tan fluido. La verdad que yo estaba molesto. Pues yo me decía por dentro, le hago una pregunta y me responde con una palabra. Quiero más. Tanto así que cometí un error, ¿no? Dije, extrañas en vez de entrañas, ¿no? El segundo cerebro del ser humano, donde sentimos todas nuestras emociones. Tanto así que fue muy criticado en las redes sociales, ¿no? Pero qué chévere que al menos 10 o 15 personas de las 600 mil personas que vieron el video se dieron cuenta. Me hubiera preocupado yo si, pues, al menos estas 15 personas no se hubieran dado cuenta del error, ¿no? ¿Es así o no? ¿Por qué? Dime tú por qué. Es que lo que pasa es que somos seres humanos y cualquiera se equivoca. Pero ya pasó, ¿no? Ahora estamos negando. No, lo mío va por el tema cultural, ¿no? Por ahí va, ¿no? A ver, Oliver, cuéntame. ¿Qué proyectos? ¿En qué estás? Ahora, los proyectos que tengo es hacer más videos y darme a conocer con mi segunda faceta, ¿no? Que es la música. Tengo música, me hago de la huella. Oye, Tapir, ¿y por qué te fuiste a casa a Braa TV? No, no me fui. Sino que lo que pasa es que el tiempo ha sido un poco corto. Entonces, más que todo, tenía tiempo para hacer giras por aquí, por allá. Entonces, ya no tuve tiempo ni para producir videos. Ese es el motivo del tiempo del cual no producí videos durante casi dos meses y tantos. El que tengo lo que pasa es que hay varias personas que se hacen pasar por mí. Todo eso, suplanta mi identidad. Ese es el gran problema que yo tengo. Eso lo entiendo, pero la comunicación es importante, ¿no? Yo creo que si nos comunicamos, Wilber, Flores o Tío Angulo, normal, yo no me molesto, ¿no? Normal, ¿no? Como ahora que me llamaste, estamos dialogando, estamos conversando, vamos a empezar a chambear de nuevo, vamos a demostrarle acá a todos tus seguidores que tú sí tienes talento cuando hay una buena dirección, ¿sí o no? Claro, pues, tío, con una buena dirección funciona todo, pero a mil por hora, como debe ser, tío. A mil por hora. Vamos a darle, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Vamos a darle. Oliver, cuéntame. También te noté un poco molesto porque veo que en las redes sociales ya hace un momento tocaste ese tema, que te están copiando, que te están denunciando. La pregunta va por aquí. ¿Qué es lo que te molesta a ti de las redes sociales? Con honestidad y sinceridad, para que el público lo conozca. Lo que a mí me molesta de las redes sociales es que copien el estilo que yo he impuesto. Hay un tal faraón, creo que se llama un tal faraón de Arequipa. Un tal faraón que imita todo lo que yo hago. Que le falta creatividad o que no entiendo porque así nunca va a llegar a nadie. ¿Conoces una semilla que se dejó por Arequipa, puede ser? No, yo soy guapo, soy simpático. ¿Y el faraón qué cosa es? Faraón bien feo, no pasa nada. Yo pensé que tenía tu peinado ahí. Acá llega un muchacho de Arequipa que dice ser tu hijo. ¿Qué? El faraón Lop Shadi. ¿Sabes qué pasa? Hola. ¿Cómo estás? Yo soy el faraón Loshé. ¿Quieres que te cante? ¿Qué me haces? Yo soy el faraón, yo soy tu hijo. Dice que es una semilla que has dejado en Arequipa. Sí. ¿Cuándo? ¿Qué se hace? Sí. Sí. Mira, ¿quiere que cante? A ver, a ver, a ver que cante. Vamos a ver si es el faraón. Yo soy el faraón Loshé. En mi cama estoy yo. Le doy por la Troya a alguien Cey. Tu mamá, tu papá no sabe que yo te doy por atrás a Troya. Yo soy el faraón Loshé. A alguien Cey le reviento por la Troya. Y Tapir, Tapir también le remete por la Troya. Oye, Tapir, ¿qué pasa? Oye, este no respeta, no tiene respeto a nadie el faraón. ¿Qué pasa? No, que lo que pasa es que así es, pues. Es loquillo, ¿no? Es loco. Yo creo que este pata no es drogo ni le mete al alcohol, sino que es rayado. Oye, él habla y dice lo que se le ve en el momento. Sí. ¿No? ¿Qué pasa? No me lo conoces. ¿Te acuerdas cuando bailamos juntos? ¿Ahí? Oye, oye, de verdad. ¿Tú no has estado en Arequipa y te has metido un polaco por allá? ¿Ah? No, he estado en Arequipa, pero lo que pasa es que está en buena cita. Tapir, no me mientas. O compadre, ¿sabes qué? Mira, 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 te están llamando. sigue tu camino. Mira, mira. A alguien Cey le meto por la Troya. Oye, ya, ya. Chao, oye. No pasa nada, oye se compadre, ¿no? ¿Le das cuenta? No pasa nada. Se ha salido de la oe el faraón. Ese es el famoso campeón. Bueno, ¿quién más? Aparte de eso, la otra cosa que me molesta es los espesos. Como Andy Cey. No sé qué tiene Andy Cey que me molesta, me molesta, me molesta, me molesta y me molesta. Y el otro que jode mucho es el Moss. Moss es el cacho de la web. Y Andy Cey es el peluchín de la web. Es una combinación perfecta, ¿no? Por poco eso o dos y les falta casarse, nada más. Eso no más les falta. ¿Nada más les falta? Sí, eso no más. Son las hurracas de la web, las chismosas. Son las hurracas, las chismosas. Es lo que me quieres decir, ¿no? Claro. Bueno, ya descargaste ya tu ida, tu furia, pero no todo es malo en la vida, pues, Oliver. Si hablan de ti es por algo, ¿sí o no? ¿Por qué hablan de ti? Si no fueras un personaje que ellos le dieran rating, no hablarían de ti. Mira, hasta en el campeonato mundial le he escuchado que han dicho tu frase popular, mascota 590. Claro. Es que lo que pasa, mi frase ya es a nivel mundial. En estos momentos ya es a nivel mundial. Se escucha en Chile, Argentina, Estados Unidos, Francia, Alemania, Suiza, México, Colombia, Venezuela, China, Kira o no es reconocido en muchos países del mundo, ha trascendido, sería pues una persona mediocre en no reconocer eso, en realidad, sí, trascendió, hay que reconocerlo. La web, YouTube, es una plataforma difícil, complicada, ahora hacer videos en YouTube no es fácil, ¿no? para ganar seguidores, suscriptores, hay que hacer buen material, un buen material, un buen contenido y bueno, la gente te ha acogido con mucho cariño, pero también veo que ahora te están criticando mucho en las redes sociales, hay muchos chicos, ¿no crees que necesitas variar un cambio ahora en tu vida, ¿no? para mostrar tus videos? Es que lo que pasa, que los criticó, de todos ellos, que molestan, por acá y por allá, mayormente son lo que sucede, el que insulta es porque no es feliz, por eso yo me río de todos ellos, en especial a aquellos que están metidos jugando a Dota, esas son las consecuencias de jugar Dota, aparte que no se bañan, creo. Sí, es irónico, como siempre. Oliver, también acabo de leer ahí antes de venir a hacerte esta entrevista en las redes sociales, que hay mucha gente, ¿no? que te insulta por tu aspecto físico y quizás este, hay gente pues que no acepta que vivimos en un país de mestizos donde tenemos de inga y mandinga, disculpen la redundancia, Oliver, ¿estás perdiendo fanaticada ahora o qué pasó con tus fanáticos o seguidores? Veo que hay muchas personas que están insultándote en tu página, ¿por qué? No, que lo que pasa existen personas envidiosas que envidian todo lo que tiene uno, es que si uno está abajo es porque ha obrado mal, si tú obras bien estarás arriba, pasa lo que pasa estarás arriba, pero si obras mal siempre estarás abajo, así como la serpiente, arrastrándote, mirando a los demás, así estarás, y aparte de eso que sucede es que, como se llama este, yo, he venido de provincia, yo soy de Tango, he venido acá a Lima, acá no ha sido nada fácil, y yo estoy luchando contra esta sociedad racista, contra esta sociedad clasista, con esta sociedad soberbia, entonces yo estoy luchando contra todos ellos, que al ver a un programita donde aparecen blanquitos y todos se sorprenden, ¿sí o no? Entonces cuando, donde estereotipan, ¿no? o, e ilusionan a los chicos que todos debemos ser así, y eso no es así porque en nuestra sociedad hay un plural, ¿no? Somos una mixtura de muchas razas, se podría decir, claro, eso es lo que sucede, pero muchos no entienden eso, no se quieren como son, yo les digo, a mis seguidores, nunca se sientan mal ante nadie, amense como son, si son negros, son blancos, o son chinos, o son color puerta, no sé, pero amense, quieranse como son, la base, para estar así como yo, al menos para crecer, primero, requisito, no, no, amense tal como son, y de ahí recién, se detendrá la camita y despegarán, que se quieran como son, sean bajitos, altos, gorditos, chinitos, como seas, como viniste al mundo, yo creo que las personas tienen que aprender a quererse como son, porque cuando tú insultas a una persona por su aspecto físico, es como mirarse a un espejo, es como insultarse a sí mismo, ese odio, ¿no? cuando muestras tu miasma, es el reflejo tuyo, porque hay algo en ti, que tú no quieres, entonces cuando tú despotricas, con un mensaje, perverso, dañino, acá nuestro amigo Oliver, ¿no? por su aspecto, pues te estás insultando a ti mismo, y creo yo que, no debería ser así, el racismo y el clasismo, no debería existir, Oliver está dando un ejemplo, de vida, porque si él se atrevió un día, a agarrar su celular, grabarse, y que sus frases, hayan trascendido fronteras, se atrevió porque, él cree en lo que hace, ahora tiene una fama ganada, bien ganada, grabó con nosotros, con Casabrata TV, cuatro parodias, y fueron muy exitosas, ahora, gracias a ello, Oliver Ramos, está emprendiendo, una empresa, cuéntame Oliver, gracias a esa fama, estás, bueno, gracias a esa fama, ganaste un dinerito, que ahora estás invirtiendo, en tu pequeña empresa, cuéntame, claro, mi empresa se llama, es la marca, 590, acá tengo, el borrito, 590, a solo, 30 soles, y el polito, a solo, 30 soles, el que quiera, contactarme, el 989-955-568, y los depósitos, solo, se hacen, a mi nombre, a Oliver Ramos Escobar, trabajo con el banco, BAMTIF, y con el banco Azteca, más, con más bancos, no trabajo, aparte de eso, que más cuentas, no tengo, todo depósito, se hace, a mi nombre, Oliver Ramos Escobar, si hay otros, que aparecen, otro depósito, tópico de internet, con otros nombres, son nuestros favores, saludos, saludos, todavía no te despidas, Oliver, claro, todavía sigue la entrevista, todavía no me voy a ir, te felicito, por el emprendimiento, y por haber invertido, muy bien, tu dinerito, es fácil, a veces, llegar a la cúspide, para algunas personas, para otras personas, es un poco más tedioso, más difícil, te han saltado muchas vallas, para llegar ahí, a tener cierta fama, en las redes sociales, pero, la felicitación, va porque, el dinerito, que has ganado, lo estás invirtiendo ahora, en promover tu empresa, has generado, trabajo para ti, porque creo que tú, has estudiado una carrera, puedes contarnos, qué carrera has estudiado, he estudiado, negocios internacionales, soy profesional técnico, en negocios internacionales, he estudiado tres años, y los conocimientos, de marketing, y publicidad, de negocios, está sirviendo bastante, y eso también, me ayudó a mí, para poder avanzar, con mi personaje, porque yo ya sabía, que tenía que hacer, yo ya estaba preparado, para reaccionar, antes, yo ya sabía, que hacer, cuando me comencé, a ser famoso, yo ya sabía, que hacer, cómo actuar, porque también, esos conocimientos, de marketing, y publicidad, yo ya sabía, que ven, a comprensión, de otra persona, que se hubiese hecho famoso, como yo, de repente, se hubiese estancado ahí, porque no se sabe, ¿no? porque lo que se dice, es que cuando estuve en negocios, ya no sona el negocio, cómo venir, cómo entrar, y cómo salir, y otras personas no saben, pero, cuando terminaste la carrera, ¿encontraste trabajo, o no? ¿qué pasó? la verdad, he trabajado, en una empresa, medio año, después de seguir, venir, a Lima, para, para mejorar, un poco más, para todo eso, y no pudiste encontrar, acá en Lima, un trabajo, acorde a la carrera, que has estudiado, no, que lo que pasa, que llegas acá a Lima, no es fácil, todo es gasto, pasaje, comida, todo se gasta, entonces la plata, se acaba, entonces tuve que trabajar, de segura, por un buen tiempo, y hasta que, me hice popular, ahora estoy acá sentado, solo popular, TAPI 590, y me hice... Haciéndote empresa, sí, o sea, llegaste a trabajar de vigilante, ¿por qué no decirlo, no? Lo hizo, teniendo, ¿no? sus estudios, este, técnicos, donde, pues, acá en Lima, no le ha sido fácil, encontrar un trabajo, sino, se hubiera estado desarrollando, ¿no? en la carrera, en la cual estudió, pero bien, te felicito, porque trabajo es trabajo, como tú dices, chamba es chamba, uno no le tiene que tener miedo, al trabajo, es atreverse a hacerlo, y, más cuando una persona es sola, ¿no? ¿cuántas personas han venido de provincia, son emprendedores, han generado empresa, y siguen creciendo, bueno, Oliver es un ejemplo de ello. Oliver, ¿y cómo te sientes ahora, en esta segunda etapa, que vamos a grabar juntos, para Casabrava TV? Unos skets de comedia. Me siento, emocionado, y es un placer, nuevamente, poder grabar, con Casabrava TV, con ustedes, son, con mi segunda familia, porque, siempre me han tratado bien, y siempre nos hemos llevado, y siempre nos hemos dado la mano, siempre, entonces, por eso, ¿no? como toda familia, hemos tenido ciertas discrepancias, que se han solucionado, también, porque, como te digo, la comunicación es importante, pero, yo, te brindo mi mano, y te digo, feliz de tenerte, las oportunidades, no se les niega a nadie, las críticas, es para la gente mediocre, yo soy director, de teatro, formador de actores, yo lo voy a entrenar, y vamos a ver, ¿no? Todo depende del esfuerzo tuyo, también, o las ganas que les pongas, para, ¿no? Hacer las parollas, en los videos, que vamos a mostrar para el público, y el público seguidor, pues, será el juez, ¿no? El que pondrá su comentario, no me gusta, o si me gusta, tampoco no somos monedita de oro, para gustarle a todo el mundo, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, bien muchachos, eso ha sido todo por hoy, estamos muy contentos, en Casabrada TV, de brindarle una nueva oportunidad, a Oliver Ramos, como le dije, yo no soy quien, para cerrar las puertas, a nadie, todo el que venga, aquí a Casabrada TV, a pedir una oportunidad, para hacer parodias, para trabajar en producción, dirección, video, lo podemos hacer, lo podemos trabajarlo, el mensaje final, que les quiero dar, es que, si todos trabajamos unidos, podemos hacer patria, no caigamos en la mediocridad, de que si alguien, se está levantando, meterle cabe, ¿no? Eso, de verdad, es, envidia pura, en el ser humano, debemos apoyarnos, debemos aprender, a trabajar en conjunto, y así vamos a crecer, así podemos llegar a ser, potencia mundial, si es que trabajamos unidos, juntos, y vamos a poder lograr, todos nuestros proyectos, otra cosa, crean en sí mismos, crean en su potencial, crean en lo que hacen, ahora sí, unas cuotas, me tengo que pedir, y acá les mando, un gran saludo, a todos los millones, de seguidores que tengo, de todos los países, que ven en España, Chile, Estados Unidos, Argentina, México, Alemania, Suiza, Japón, ya no, en todo el mundo, todo el mundo, ya, todo el mundo te sigue, un saludo, a todos los seguidores, de todo el mundo, y acá nuevamente, con el tío Angulo, ven, y ahora el tío Angulo, lo que usted, ahora termina la entrevista, y el tío Angulo, va a ir, a vender sus bigotes, a 20 soles el kilo, oye, 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 ven para limpiarte el culantro, compadre, vamos, 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 ¿no? ¡Gracias!